Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo. En los últimos días a través de redes sociales se ha dicho que el actor Danilo Carrera ya superó a su expareja, la también actriz Michelle Renov. Estos rumores surgieron después de que vieron al actor caminando por las calles de Miami, agarrado de la mano con una joven ecuatoriana. De acuerdo con varios medios de comunicación como Suelta la Sopa y Con Permiso, estas semanas el actor ha estado muy bien acompañado de la joven modelo Valeria Gutiérrez, una chica de 21 años quien de hecho es la representante en Miss Universo de Ecuador. A través de redes sociales se le estuvo pregunta y pregunte a Danilo acerca de la relación con esta chica, pero no fue hasta la alfombra de los Latin AMAs 2021 que Danilo Carrera rompió el silencio y hasta ahora nos cuenta la verdad. Y no se vale, hoy sí te voy a decir que no se vale porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya superé. Recordemos que a través del programa Con Permiso, Marta Figueroa declaró que fueron los seguidores de Danilo quienes dieron a conocer a esta nueva pareja, mencionando. Los fanáticos de Danilo Carrera que lo siguen a todas partes están diciendo que ya superó la ruptura con Michelle. Al parecer él está estrenando romance porque lo vieron en las calles de Miami con una señorita que se llama Valeria Gutiérrez. Incluso a ellos ya los se habían visto juntos varias veces. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo. Sin embargo, cuando se le preguntó al actor acerca de esta señorita, él puntualizó que únicamente se trata de una conocida. Aparentemente ella es la hermana de unos amigos de Danilo. Por esa razón lo han visto tantas veces con ella, con muchísima sinceridad y demasiado respeto. Danilo le pidió a los medios de comunicación que dejaran de inventar teorías y rumores acerca de que él tiene o no tiene una nueva pareja. Principalmente porque estas declaraciones le pueden hacer mucho mal a la persona que él realmente ama. Y esta es Michelle Renaud. Porque ahí sí va a tener que decirles que tienen que parar y tienen que hacer bien su trabajo. Hagan bien su trabajo y no inventen cosas que le hacen dañar a la categoría. Recordemos que Danilo Carrera y Michelle Renaud formalizaron su relación en 2018. Durante mucho tiempo a través de sus redes sociales nos presumieron esta preciosísima relación. Ellos subían todo el tiempo fotografías, videos y mensajes en los que señalaban que su amor iba viento en popa. Sin embargo, tristemente para enero de este año 2021, ambos confirmaron su ruptura. Hace apenas unas semanas a través de una entrevista, Michelle Renaud confesó que ella estaba tratando apenas de superar su ruptura. En esa entrevista la también actriz mencionó En esa misma entrevista Michelle confesó que gracias a su hijo, ella siente que es su motor de vida. Él le da toda la energía para salir adelante y disfrutar día con día. Cuando apenas estaban anunciando su separación, tanto Michelle como Danilo confesaron que se amaban muchísimo. Cosa que hasta estos momentos siguen repitiendo. ¿Será que acaso esta pareja en algún futuro se pueda dar otra oportunidad? Recordemos que el principal motivo de su separación fue que Michelle aseguró que estaban en tiempos separados debido a que ella ya quería formar una familia, quería tener más hijos. Y Danilo también, pero más adelante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.